Hola y bienvenido a mi canal Perú. Paolo Guerrero anotó un golazo en el triunfo del Inter de Porto Alegre ante Nacional de Uruguay y sueña con el título de la Copa Libertadores. El depredador, al igual que los atletas peruanos que participan en Lima 2019, sueñan con la tan preciada medalla de oro. Quédate en este video que te contaré todos los detalles. Paolo Guerrero está intratable con la pelota. Luego de su brillante Copa América con la selección peruana, el delantero no tuvo vacaciones y se sumó de inmediato a los entrenamientos del Inter de Porto Alegre. Los resultados están a la vista. El depredador ha sido clave en la clasificación del equipo colorado a cuartos de final. Anotó el gol del triunfo nacional en Montevideo y anotó en el Beira Río para asegurar la llave. En la siguiente fase se medirá nada menos que contra Flamengo, su ex equipo. Paolo quiere subir al podio medallero. ¿Sueñas con ganar la Copa? Le preguntó un periodista uruguayo a Guerrero. Sí, pero vamos partido a partido. Tenemos que dar todo y jugar como si fuera una final. Vamos por buen camino. Con mucha confianza. Respondió el peruano. Luego de ganar la medalla de bronce en Brasil 2019, Paolo va por la de oro en la Copa Libertadores. Una linda presea cuyas características son 60 milímetros de diámetro y 4 milímetros de espesor. Está bañada en oro de 24 kilates y tiene una cinta impresa sublimada especial de la competición con un peso total de 104 gramos. Gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete a mi canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.